Hola niños y niñas, hoy es un día especial, de un año diferente, muy diferente. No estamos en el colegio y sus hogares se han convertido en aulas. Aunque todo ha sido nuevo para ustedes, han logrado mantener la sonrisa y se han adoptado a todos los cambios. Hoy no es posible vernos en las aulas, pero sí podremos celebrar el Día del Estudiante. Es por eso que tenemos unas sorpresas y una de ellas es el saludo de sus profesores. Hola niños y niños, ¿cómo están ustedes? He de esperar y que se encuentre con ellos. Para mí es muy grato dirigirme a ustedes para entregarles un caluroso saludo a cada uno de ustedes. Porque hoy día se celebra el Día del Estudiante. Cada uno de ustedes es estudiante porque pertenece al Colegio San Damián. Hemos querido con mucho cariño preparar una serie de actividades para que ustedes disfruten de este día. ¿Cierto? ¿Cuál es la idea? Que sea distinto, que no sea un día de clase, sino que sea un día de expresimiento, un día en el cual lo disfruten. Así que quiero desearles con mucho cariño un abrazo, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y que lo pasen bien. Se los deseo con mucho cariño, su profesor Carlos. A pesar de lo difícil de la situación, ustedes han mantenido la alegría y el entusiasmo. Hola niños, ¿cómo están? Quisiera desearles un muy feliz día, que lo pasen muy bonito. Espero que les gusten mucho las actividades que se han preparado con tanto cariño para ustedes. Espero que sigan siendo siempre tan felices. Es un privilegio para nosotros poder enseñarles de lo que nosotros sabemos. Contar con ustedes y poder, es cierto, tener momentos de alegría como siempre los tenemos en las clases. Entonces, es un privilegio para nosotros ser sus profesores y poder enseñarles. Así que, que tengan un hermoso día, pasenlo muy bien porque se lo merecen y que los regalen en arte. Besitos, que estén muy bien. Estoy muy agradecida de poder acompañarlos en este difícil, pero hermoso camino. Muy buenos días, mis queridos niños y niñas. Paso a saludarlos en este El Día del Alumnos. Que pasen un lindo día con sus profesores. Hay hartas actividades entretenidas. Piensen en lo bonito que va a ser el resto del año con los recuerdos de este día tan bonito. Que Dios los bendiga mucho. Que les conceda salud y fortaleza para terminar este año con éxito. Les dejo un tremendo abrazo. Los quiero mucho. Que lo pasen muy bien. Felicidades. Chao. Estoy muy orgullosa de todo el esfuerzo que han puesto para lograr los objetivos. Queridos estudiantes, soy la profesora María Eugenia Prieva de Música. Espero que tengan un excelente día. Que lo pasen increíble. Increíble y nada, pues toda la felicidad del mundo y pasenlos. Chao. Agradezco profundamente la alegría que me dan todos los días. Y quiero que sigan esforzándose a diario. Recuerden que todo esfuerzo tiene su recompensa. Hola niños, ¿cómo están? En este día muy especial, junto a nuestro amigo Dino, queremos desearles un feliz día del alumno. Sus profesores han preparado muchas actividades muy entretenidas. Incluso algunos concursos. Espero que les vaya muy bien y que ojalá ganen. Imagino que se han portado bien, ¿sí o no? Bueno, este día es para disfrutar y pasarlo bien junto a todos sus compañeros. Un fuerte abrazo desde el colegio con nuestro amigo Dino. Nos esperamos pronto, nos queremos ver pronto, pronto. Hola, mis pequeños míos, ¿cómo están? Yo soy Bárbara Macaya, la inspectora general. Y solo quería desearles que espero hoy día tengan el mejor de los días. Muy feliz día del estudiante. Disfruten sus actividades que fueron hechas con mucho cariño por parte de sus profesores. Y en general, por todos los que conformamos el colegio. Un abrazo muy grande, muy apretado. Los extrañamos mucho. Esperemos vernos pronto. Muchos besitos y feliz día. Y ahora a divertirse, a celebrar este día, su día. Recuerden niños, todos los días dar lo mejor de sí. Pronto nos veremos y nos podemos abrazar. Los queremos mucho. Feliz día con cariño, tía Paola y profesora Jimena. Besitos.